¿Qué pasa con Ariel Sharon? En la que se convirtió en el símbolo del líder fuerte, partidario de operaciones duras y con un odio personal de larga data hacia Yasser Arafat. Su nombre es motivo de controversia en todo el mundo, principalmente por su papel indirecto en las masacres de palestinos de los campos de refugiados de Sabra y Shatila en 1982. En enero de 2006, cuando aún era primer ministro, Sharon sufre una hemorragia cerebral que le lleva a un estado de coma permanente y desde entonces permanece ingresado. Gobernó Israel entre 2001 y 2006. Un año antes del derrame cerebral creó un nuevo partido, el centro derechista Kadima, para sacar adelante la evacuación unilateral de Gaza de colonos y soldados israelíes, frente a la oposición interna de su partido, el derechista Likub, liderada por Benjamín Netanyahu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!